Bueno, pues aquí estamos en el primer partido de Champions, en el Wanda de este año, y el primer partido al que acudimos, porque vaya añito llevamos, que si bodas, que si historias, no hemos podido venir todavía, pero nada, vamos a ver qué tal se da esta temporada, esperamos que acabe como tiene que acabar, que es con el Atleti aquí en la final de la Champions en el Wanda. Pero pasito a pasito, hay de momento el Brujas a intentar cerrar la segunda victoria para ponernos líderes del grupo, y esperamos ya la llegada de, creo que de los jugadores, porque están por aquí las cámaras y tal, así que vamos viéndolo, poquito a poco, primer partido del año en un indio del motopoliotano, vamos. Y aquí va a hacer la entrada el equipo que va a ganar esta noche, ahí va, vamos, a por ellos, Atleti. Ahí está el mono, dirigiendo el guatarro. Ahora, pues ya podemos ir. Y aquí estamos en la tienda, poquitos cambios, la camiseta nueva, bueno, estamos en la parte de arriba de la tienda, luego, por aquí, es donde se baja a la que es la tienda tosta. Esta es la parte que da aquí donde el estadio, y eso, la tercera equipación, procediendo, está Lucas, y ya estamos en el Wanda. Pues nada, no venimos desde, creo que desde mayo fue la final de Europa League, pero un poco de historia, vemos. Bueno, pues han puesto aquí asientos alrededor de las bocas estas del parking, para dar un poco de tranquilidad a la gente que come, porque hasta ahora tendrías que comer casi la movida en el suelo, en las escaleras de entrada, de tal. Vamos a coger una cervecita, para seguir con la previa, y luego nos encaminamos allí a la zona de música. Vamos a ver, ahí está. Ahora sí, ahora podemos seguir todo lo que haga falta, bueno, ahora nos falta alguna más, pero de momento nos valemos. Vamos a dar una vueltecita a ver si vemos a un compañero trabajador de aquí, de la Atleti, y qué ganas de que esto empiece ya, por Dios, que hay mucho mono, madre mía, no han pasado meses, qué mono. Y aquí sale la Atleti a calentar, vamos chavales. Y vamos a hacer unas preguntitas a nuestro compañero hoy de asiento, Eladio. Eladio, ¿qué tal? Pues muy bien. Bienvenido otra temporada más al Wanda, ya nos conocemos de algún añito, ¿verdad? Muchas gracias, sí, cómo no. Lo primero, felicitaros por vuestro futuro, por el enlace que habéis tenido en el mes de junio. Muchas gracias. Y pues nada, que lo disfrutemos en nuestro Atlético muchos años y que lo disfrutéis muchos años vosotros. Regalito de Wanda a la Champions, ¿cómo lo ves? Sería el colofón. Ya que estamos en el primer partido de la Champions, ¿cómo ves este año la temporada en Europa, Eladio? ¿Complicada? Sí. Hay ilusión, ¿no? Lo veo ilusionante. El hacerlo en nuestra casa creo que es una pequeña presión, pero a la misma vez es una ilusión. Y creo que vamos a llegar lejos. Si conseguimos llegar a la final creo que no se nos va a escapar. ¿A la cuarta o a la vencida? Yo creo que sí. Va a depender de un poco de esos cruces del final que haya un pelín de suerte en cuartos, semifinales, porque hay equipos muy potentes en Europa y... Pero como consigamos llegar a la final y pasemos esos escollos de semifinales o cuartos, a nivel un poco de cruces y la suerte que hay que tener un poco en Champions, como llegamos no se nos escapas, eso ya te lo dejo yo. Y un pronóstico para hoy, mojate. El Brujas. Ten cuidado que tenemos aquí detrás a dos belgas. A ver qué vas a decir. Bueno, yo he estado allí en Bélgica, la verdad es que me trataron muy bien allí en Brujas. Pero hoy no les vamos a tratar bien a ellos. Sin saber que habíamos cortado muchas cabezas, tío, porque la historia no está allí, por lo visto fue tela. Bueno, yo creo que 3-0 por ahí, 3-0, 3-4-0. 3-4-0, bueno, 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 bueno. Lo afirmo. Eladio, un placer. Que haya de estar muchas, chicos. Muchas, claro que sí. Vamos. Que haya de estar muchas, chicos. Que haya de estar muchas, chicos. Que haya de estar muchas, chicos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues final del partido. Victoria 3-1. Que nos coloca segundos empatados con el Borussia a 6 puntos. La primera parte ha sido... Hoy no me ha gustado nada. Hemos tenido el gol, pero no me ha gustado nada. Y así en la segunda parte hemos dado un paso adelante. Me ha gustado mucho la actitud del equipo. Y bueno, al final el partido de Griezmann, espectacular. Estaba desconectado, pero se enchufa. Y muy bien. Vamos a ver si la lesión de Costa no ha sido nada. Está para el Betis. Y ya mete el golito que le hace falta. Así que el Atleti sigue sumando en Champions. ¡Vamos ya!